El gran aporte a la economía nacional por parte de la Expo de Mariano Roca Alonso es algo de lo que no se puede dudar, mencionó el viceministro de Comercio Oscar Stark. En la pasada edición, la Expo tuvo a más de 1.600 expositores, 603.927 visitantes en un total de 16 días, sin tener en cuenta a las expectativas de negocios generadas por la tradicional rueda de negocios. La Expo se convirtió en el evento económico más importante del año. Año a año bate récord en términos de negocios que se realizan. Y es de alguna manera la vidriera productiva del país. Uno puede ver todo lo que el Paraguay hace, hizo y va a hacer en los próximos meses acá en la Expo, complementándose con la exposición y las actividades sociales y de negocios en general, sobre todo en el sector ganadero, con la rueda de negocios que este año por primera vez en vez de dos días va a tener cuatro días. Es una novedad que de alguna manera muestra el interés que genera desarrollo de negocios y sobre todo la oportunidad que genera para inversionistas extranjeros, para empresarios paraguayos y extranjeros y eso yo creo que es una buena noticia. No, la Expo es un evento de negocio. Es también una oportunidad en la que los empresarios tienen de mostrarle al pueblo en general, a la ciudadanía en general, lo que hacen y qué se hace en el país y que el ciudadano también tiene la oportunidad de ver lo que se está haciendo. Pero básicamente es un encuentro de empresarios, de inversionistas y para hacer negocios en la Expo y en los próximos meses y años, porque muchos de los contactos que se establecen en la Expo se concretan recién años después, la rueda de negocios es normal y eso es lo que está estudiado y verificado. Muchos negocios necesitan de muchos encuentros, de muchas visitas, de muchas reuniones para terminar concretándose. Yo creo que desde el punto de vista de un evento económico tiene un impacto enorme que es la posibilidad de que se junten acá todos los empresarios con inversionistas extranjeros. Solamente las reuniones que están estructuradas a través de la rueda de negocios, que es lo que está medible, generó millones y millones de dólares de negocios, de comercio exterior principalmente y de inversiones, pero hay muchos otros negocios que se generan todos los días y que no están registrados. Yo creo que la evolución de los negocios que se hacen en la rueda de negocios es solamente una parte de todo lo que genera la Expo en general.